Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B. Yo soy Oscar. Me preguntan si soy animalista. No, no lo soy. Creo que el animalismo comete un error de base, creo que comete un error sustancial, que es confundir el hecho de que los seres humanos tenemos obligaciones éticas con respecto a las otras especies, muy especialmente con respecto a los animales superiores, con respecto a los animales más parecidos a nosotros. Con la afirmación de que los animales tienen derechos. El derecho surge cuando dos grupos de personas se reconocen mutuamente como pares y tienen delegados que hablan en representación de cada grupo de personas. ¿Quién hablaría en nombre de los animales? ¿Quién representaría los derechos de los animales? Es el sueño del sindicalista. Es estar representando a alguien que no sabe que existís, que no sabe que tiene derechos, que no sabe que tiene representante, pero vos sos su vocero ante el Estado. Es el sueño húmedo de todo sindicalista. El animalismo. ¿Cómo serían los derechos de los animales? ¿Que los animales votarían? Probablemente votarían a Joe Biden, pero no tiene ningún sentido. Lo que hace que esto suene razonable, por lo que mucha gente defiende esta filosofía, lo que creo que están confundiendo es que tenemos obligaciones éticas con respecto a los animales superiores. No podemos hacer cualquier cosa porque son seres vivos, no son cosas. Este creo que es el error de base, el error sustancial de concepto que tiene el animalismo. ¿Por qué digo que El lobo de Wall Street es una película mal interpretada? Busque El lobo de Wall Street en YouTube y el primero o el segundo video que le va a aparecer es una charla donde está este cretino diciéndole al resto de cretinos que trabajan para él, que tienen que ser tan cretinos como él. Y le va a aparecer con títulos como El discurso motivador, el mejor discurso motivador de la historia. No, no es un discurso motivador. Ese tipo es una escoria y el tipo, no me acuerdo cómo se llama, El lobo de Wall Street, que está basada en la autobiografía, escribió ese libro para decir yo era una basura. No se trata de motivarte. Es una película terriblemente mal interpretada, El lobo de Wall Street. Lo vieron como el camino al éxito. No, no se trata de eso, esa película. Ese tipo es una persona despreciable en un entorno social totalmente corrupto. No se trata de, bien, esfuérzate para lograr tus sueños. No, no vas de eso. ¿Qué piensa el argumento que dice que mostrar a mujeres con poca ropa en el cine es una forma de objetificación? Pienso que cualquier persona que crea que decidir qué tanta ropa va a llevar otra persona encima es decisión suya, está en su poder, está tratando a la otra persona como si fuese un objeto. La está viendo como una muñeca a la que puede desnudar o vestir a gusto. La voy a poner en corpiño. No, mejor no, le voy a poner una burja. Esto, mucha poca ropa, es irrelevante. Quien cree que es su decisión cuánta ropa va a usar o no usar otro ser humano, lo está viendo como un objeto, lo está viendo como si fuese una cosa. ¿Por qué dije que el especialista atiende a las ideologías identitarias? Creo que lo volví a ver ese video, creo que lo de la crisis de la civilización. Lo creo que lo expliqué mejor ahí de lo que puedo hacerlo improvisado acá. El especialista sabe más sobre una porcioncita ridículamente pequeña, ridículamente definida, ridículamente específica del universo. Sabe más de lo que ha sabido el mayor de los sabios en la historia. No porque sea más inteligente o nada por el estilo, sino simplemente porque se ha dedicado a eso, porque dedicó toda su vida a lo que una persona normal, como mucho, lee un párrafo a la pasada. Entonces, sabe más sobre juegos de mesa de la antigüedad preclásica, y existe al menos un especialista en esto, que se gana la vida siendo un especialista en esto. Y al mismo tiempo es un hombre terriblemente deficiente. Es un hombre que para saber más que nadie sobre juegos de... Bueno, mal ejemplo, estoy refiriéndome a algo que... Me estoy refiriendo a una especialidad de que hay una sola persona que se dedica a eso. Pero sabe más sobre tapas de libros de la edad media, digamos, para que esto no sea un tiro por elevación contra nadie. Para saber más sobre tapas de libros de la edad media, tiene que tener una formación deficiente en todo lo demás. Tiene que ser un hombre infantil, o un hombre con un pensamiento extraordinariamente superficial en todos los aspectos. Tiene que ser para lograr ese conocimiento extraordinario en un solo punto, tiene que tener defectos tremendos en todo el resto. Y esta persona cree que su valor con respecto al resto, en todos los aspectos de la vida, es el mismo, tiene la misma superioridad que con respecto al valor de sus opiniones sobre tapas de libros medievales. Ahí es blanco fácil para que aparezca alguien diciéndole, bueno, mira, una persona que tiene tu color de piel, que tiene un lunar arriba de una ceja como vos, es alguien totalmente especial, no tiene por qué regirse por las mismas leyes, no tiene por qué regirse por ningún código ético con el resto del mundo. Es el mismo perfil humano que captan las ideologías identitarias, es el mismo perfil humano del especialista tecnocientífico. Es la minoría no especializada, la minoría no selecta. Ortega decía que hay dos clases de hombres, masa y minorías selectas. Bueno, ninguna de esas dos clases de personas es propensa a las ideologías identitarias. El que es propenso a la ideología identitaria es la minoría no selecta. La minoría en el sentido estrictamente estadístico del término. Personas que tienen un ojo marrón y un ojo verde, eso los hace mejores, peores que al resto de los mortales. ¿Siquiera les da mejor vista, peor vista que al resto de los mortales? No, pero son minoría. Ese es el perfil humano que captan las ideologías identitarias. Y ese es el perfil humano que tiende a formar el especialista tecnocientífico. Me dicen que Fernando Fuentes Pinzón, el Picalibro, dijo que le gustó el primer acto de la Matrix 4, porque plantea algunas cuestiones muy interesantes que después de la película es un desastre. O sea, tenemos una película con unos 20-25 minutos iniciales decentes que después pierde completamente el rumbo, no va a ninguna parte, es un bodrio, y amenaza a continuar en dos secuelas todavía peores. Déjà vu. Muchas gracias a Planeta Arcadia que recomendó mis canales en un directo suyo muy amable. Recomiendo Planeta Arcadia, es crítica de cine en serio, no. ¿Por qué no incluyeron aborígenes americanos en esta película sobre la invasión de los mongoles a Japón? Eso me pareció racista. No, no, es crítico en serio. Comentaba que lo ridículo que es que en el mandoglariano Boba Fett esté vivo y ahora sea bueno. Sí, eso es fanservice metido a los garrotazos. A ver, ¿por qué todo el mundo se rió, ridiculizó el retorno de Palpatine y aceptan que apareció Boba Fett después del retorno del Jedi? A ver, se lo morfaron a este tipo. No es que lo hirieron en una pierna, quedó inconsciente. Se lo morfó un gusano de 30 metros, lo digirió y cagó la armadura. Yo creo que podemos suponer que está muerto. Y además es bueno ahora. No sé cuál de las dos cosas es más ridícula. Eso es fanservice mal hecho. No estoy de acuerdo con algo que dijo mucha gente de lo distinto que se veía el personaje de Ayoka en el mandoglariano. Ayoka era la menos jedi de los jedis. Uno se preguntaba si esa mina era el cupo femenino o qué onda, cómo carajo le aceptaron esos tipos, porque era impulsiva, temperamental. Pero era joven. Y acá aparece veintipico, veinte, treinta años después, es sobria, moderada, estratégica, ha madurado. Ese cambio tiene sentido. Ese cambio tiene sentido. Pero que aparezca Boba Fett, ¿What? Y ahora es bueno. ¿What? No, no tiene el menor sentido. Me pasan un video de Brigada Autifraude que se ha llamado Hacia la Unión de Naciones Hispanas. Me preguntan qué pienso. Creo que es un proyecto utópico. Ok, un video interesante, pero no... A ver, y lo digo desde el mismo barco. Creo que la verdad es el arma del que no tiene poder. Más allá de cualquier valoración ética de la verdad, hay que valorarla estratégicamente. La verdad le da poder al que no tiene otro poder. Si vos tenés... No podés filmar películas de propaganda que van a ver... Se van a distribuir en todo el mundo y las van a ver 500 millones de personas. Pero tenés un canal... Tenés un canal que ve a alguna gente en YouTube dedicada a desenmascarar fraudes. Es dedicada a decir, miren, esto... Esto que aparece en todas las películas que enseñaron en la escuela, que aparece en los documentales del History Channel... Bueno, es mentira. Acá tienen un documento que lo prueba. Ese es el poder del que no tiene poder. La verdad es el poder del que no tiene capacidad de hacer propaganda. Y ese es el poder que tiene gente como Brigada Antifraude y creo que lo usa muy bien. Lo demás es una fantasía y nada más. Me preguntan qué pienso del juicio y el encarcelamiento de Maxwell. Yo pensaba que el gran tema en YouTube y en las redes sociales del 2021 iba a ser la secta Nixxiom. Cuando levantaron la censura se pudo hablar del tema. Me equivoqué por completo. No vi a nadie que haya hecho un video del asunto. Y a mí personalmente me parece más importante que el caso de Einstein y Maxwell. Porque Einstein fue un vulgar delincuente. Pero una secta que llegó a tener 16.000 integrantes es algo que nadie puede pretender que no estaba enterado de que existía. O sea, Nixon a mí me parece mucho más importante que él. Y sin embargo la cobertura fue nula. La cobertura fue nula. Probablemente estén usando a Maxwell y a Einstein para cubrir a Nixon. Porque Einstein y Maxwell son el tipo de escándalos que le gustan a los medios. O peces gordos con amantes menores de edad. O compren nuestra noticia y vean esta publicidad de crema para depilar. Es el tipo. En cambio Nixxiom es el tipo de escándalo sexual que te muestra que la visión que te están vendiendo de la realidad los medios es falsa. Y esto es lo que no les gusta. Voy cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.